El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, solicitó a la Fiscalía General del Estado reabrir la investigación sobre el homicidio del activista Homero Gómez. En una conferencia de prensa, expresó que nadie está satisfecho con el resultado de la investigación y afirmó que es crucial detener a los responsables y aplicar la ley. Ramírez Bedoya destacó que el caso aún no ha sido esclarecido y enfatizó la necesidad de evitar impunidad. Homero Gómez, conocido por su labor como protector de los santuarios de la mariposa monarca, desapareció en enero del 2020 y fue encontrado sin vida posteriormente. La versión oficial indicó que se ahogó en una olla de agua, pero esta explicación generó dudas entre sus familiares y amigos. El reciente documental de Netflix, El guardián de las monarcas, ha revivado el interés por el caso, impulsando el llamado del gobernador para una nueva investigación. Ramírez Bedoya subrayó la importancia de conocer la verdad sobre lo sucedido y asegurar que los responsables se enfrenten a la justicia. Además mostró datos sobre la disminución de homicidios en la región, enfatizando la necesidad de abordar este caso específico con eficacia. El pedido del gobernador refleja el clamor de la sociedad michoacana por esclarecer este trágico suceso y garantizar que nada quede impune. Informó Dalia Medina.